¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rame 6 Gente, hace unos días cuando estaba en directo, mucha gente me estaba preguntando todo el rato Caramelo, ¿soy nuevo en R6 o soy nueva en R6? ¿Qué personaje me recomiendas para empezar? Pues bien, ya que me han preguntado bastante en estos últimos días en directo, he dicho Tío, pues hago un vídeo justamente de ello Y perfecto, voy a decir los personajes recomendados para empezar Ya sea de ataque y defensa, ya sea que acabas de empezar literalmente desde nivel 0 O ya sea que llevas un poco de tiempo, ¿vale? Para empezar, en ataque, ¿qué personaje recomiendo para el que acaba de empezar a jugar? Sin duda alguna, por ejemplo, imaginaros que no tenemos ningún personaje Solo tenemos, si acaso, los básicos, ¿vale? Que serían hasta IQ De todos estos os recomiendo 100% a Sledge ¿Por qué? Porque es un personaje todoterreno Su armamento es bastante sencillo, su liderazgo es bastante sencilla Tiene granadas, es rápido, tiene buena vida, es perfecto para los iniciados Y además es que te sirve para todo, ¿vale? Porque como ya he dicho, es un personaje todoterreno Porque te sirve para hacer literalmente todo con él Que quieres jugar un poco más support, puedes hacerlo Que quieres jugar un poco más agresivo y ser un poco entry fragger, puedes hacerlo Tú, tus luces más ya conllevan un poco más de experiencia Por ejemplo, un fuse, ¿te sirve un fuse de primeras? No, ¿por qué? Porque para hacer las funciones de fuse tienes que saber al menos el mapa ¿Vale? Tienes que saber por lo menos dónde colocar las cargas Porque como ya he dicho, esto es una guía para principiantes en este sentido Por lo que no te sirve Con Glass, más de lo mismo Es un personaje muy complicado porque todo se basa en puntería ¿Vale? Su arma se basa en disparar y matar Cosa que si eres un recién iniciado va a ser algo bastante complicado Montaña, más de lo mismo Necesitas mucha experiencia Con todo lo demás, más de lo mismo ¿Vale? Ah, si es un personaje que su arma A ver, no te lo recuerdo ¿Vale? Por lo que de primeras Si no tienes ningún solo personaje en ataque Te recomiendo sin duda a Sledge ¿Vale? Ya que te vas a tener que comprar algún personaje Si acaso, pues te recomiendo a Sledge Porque como he dicho, es un personaje todoterreno Imaginaos que os habéis comprado alguna versión especial ¿Vale? Y podéis tener alguna que otro más de otro año Por ejemplo, los del año 1 Que serían desde Back, Black Rear, Capitao y Ivana O Ivana De aquí, ¿Cuál te recomiendo? Pues a ver, como tal De aquí no te podría recomendar ninguno Porque sí, Ivana es muy bueno Pero igual necesitas tener un poco más de experiencia en el juego ¿Vale? Igualmente De estos cuatro, ¿Cuál te podría recomendar? Teniendo en cuenta que acabas de empezar a jugar Prácticamente ninguno ¿Vale? Con todos necesitas un poco de experiencia Pero bueno, igualmente te recomendaría un Capitao Igualmente, si eres nuevo y tienes todos los personajes ¿Cuáles son los mejores personajes para iniciar? En este caso en Rainbow Six Siege Te puede venir muy bien una finca Te puede venir muy bien una Zofía Y prácticamente ya ¿El por qué? Porque, por ejemplo, un Zero Su arma es muy fácil Su personaje como tal es bastante sencillo de utilizar Pero la habilidad es para conocerse los mapas Y para conocerse todo Por tanto, nada Flores, más de lo mismo Vas a comerte directamente todas las cosas que haya Y no va a servir de ayuda que tengas un Flores ¿Vale? Es totalmente inútil En la nueva temporada tendremos a Green Cosa que, más de lo mismo Por lo que, gente Si eres un jugador recién iniciado En este orden sería En ataque Sledge Un Capitao te podría venir bastante bien Una Zofía Y una Finca Lo demás Si acaso un León para ir a cazar Romans y todo eso Porque, como he dicho Esto es para gente principiante Para gente que acaba de iniciar en el juego Mejores personajes Que no necesites Ni ser muy bueno disparando Ni tengas que conocerte El mapa Ni el personaje Ni nada prácticamente Son personajes como por defecto Ahora bien Pasemos a la defensa Mismo procedimiento Tenemos todos los personajes De, digamos Vanillag Y aquí la gente diría Pues un Smoke Un Mute Pero no ¿Vale? Una persona que acaba de empezar a jugar Con un Mute Va a ponerlos en sitios donde no debe Un Smoke Va a tirar todos los humos Nada más Escuchar un disparo Por lo que de primeras Vamos a ir O con un Capcom O con un Rook ¿El por qué? Son personajes que son un poco todoterreno Con Rook tenemos esas miras avanzadas Tenemos esas miras largas La única habilidad que tiene Que es bastante sencilla Es que pones unos chalecos en el suelo Y ya De hecho cuando tú pones el chaleco en el suelo Incluso te pones a ti mismo Por lo que eso ya estaría Es un personaje con mucha vida Y puedes hacer lo que te dé la gana Con él prácticamente Por lo que Rook sería una muy buena opción Con Capcom va de lo mismo Podemos aprovechar que su armamento Es bastante bueno Sus dispositivos Que tiene tanto granadas Como C4 Son bastante buenos Y encima Su habilidad es bastante sencilla Pones las trampas en las puertas Pones las trampas para bobos O este bloqueo de entrada En las puertas o ventanas Que te dé la gana Sencillo Todo demás No sirve absolutamente nada ¿Vale? Porque si te digo Un Bandit es bastante sencillo Ya bueno Tengo una persona que acaba de empezar a jugar Que la habilidad de esto Es para electrificar paredes Ahora ¿Qué paredes electrifica? Buena pregunta Adelante Intenta ayudarle Con respecto a todos los demás personajes Por ejemplo Si tienes para un Lesion es perfecto ¿Vale? Ya siempre he dicho Que personaje es perfecto para iniciar Si tienes en este caso Ese tipo de personajes Un Lesion es perfecto Porque tiene mucha movilidad Su armamento es bastante bueno Ya que sus armas Tienen muy poco retroceso Y su habilidad Es tan sencilla Como tiras las cosas Y se pinchan cuando la gente Entra por ahí Bastante fácil ¿Todos los demás? Bueno Pues por ejemplo Una Alabai O incluso un Wamai Que es bastante sencillo Sobreas tan sencilla Como Oye Esto es para tirar granadas Pues bueno Tiras esto para aquí Donde tú pienses que te van a tirar una granada Y listo También tendríamos Por último El caso de Thunderbird Que es bastante sencillo Ya que es un médico Te sirve bastante para empezar Ya que oye Te van a hacer daño por todos lados Está perfecto Pero bueno Puedes poner tus Conestation O tu habilidad como tal Donde te dé la gana Tienes un total de 3 Y puedes aprovechar y curarte Con todo esto Pones una por aquí Para los aliados Otra por aquí En este punto del mapa Y la otra te la llevas ¡Eh tú! ¡Sí tú! ¡He vuelto cabronazo! El policía de likes Venga select Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Vale Uy Que te has pegado con alguien Y has logrado ponerte a salvo Bueno Pues lo pones en el suelo Tarda unos segundillos en activarse Y luego te da la vida Te llevas eso ahí Y para otro lado Así que en orden de resumen Tenemos Un Rook Un Capkan Un Lesión Una Alabay Un Wamai Y una Thunderbird Sobre personajes todoterreno ¿Vale? Porque si luego tenemos No Caramelo Es que este personaje es fácil Tal y cual Ya Pero en su habilidad ¿Cómo lo utiliza? Una Mira Madre del señor La de veces que he visto a gente Usando a Mira Y el 100% de las veces Que he visto a rangos bajo Usando a Mira Siempre lo han puesto mal ¿Por qué? Porque se piensa que es Bueno yo voy a poner esto aquí Y ya está Amigo No es así Pero bueno gente Espero que os haya gustado mucho Este guía para principiantes Así bastante rápida Bastante cómoda Y bastante Oye Bastante al grano La verdad Que eso siempre se agradece Así que mi gente Un placer Nos vemos en el siguiente videito Con más y mejor Y por supuesto Apoyen este vídeo Con un buen like ¿Por qué? Porque seguro que ha venido El precio de likes A recordároslo Que muchas veces A la gente se le olvida Dar el like Y es más que normal Pero amigos Aquí estamos Con los likes Para recordarlo Si creéis que hay algún otro personaje Que creéis que puede ser También bueno para el principiante Obviamente decirlo en los comentarios Obviamente ponéis las razones Yo os he dado las razones Por las cuales para mí Estos son los personajes Más recomendados Para jugadores recién iniciados Recién digamos Empezados ¿Vale? Es bastante sencillo Siempre he puesto el tema de Vale una persona Que va a entrar a jugar Por tanto no sabe absolutamente nada Oye Lleva unas semanas Unos meses jugando ¿Qué les recomiendo? Un personaje que sea fácil A nivel de armamento Un personaje que sea fácil A nivel de habilidad Y un personaje que sirva Prácticamente para todo Por eso prácticamente Todos los personajes Que os he dicho aquí Sirven para todo ello No mira Es que te puede venir muy bien Esta persona de aquí Una candela O sea la candela O digamos Jin Porque bla 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 O bueno Un chocard es bastante sencillo Porque su movimiento es fácil Ya pero la habilidad Es bastante complicado En ese aspecto Bien gente Ahora sí que sí Me despido Ya sabéis que si Bueno si tenéis cualquier tipo De dudas Si queréis que haga alguna guía Ya sea para iniciados Algo más avanzada Si queréis que os ayude en algo Adelante Estoy aquí para ellos El maestro de las guías Maestro caramelo O Tito caramelo No sé Eso es un poco de verdad Pero bueno Gente lo he dicho Que ya sabéis que me mola Muchísima ayudar a la gente Y oye Ya siempre que estoy en directo Y me preguntan algo De este estilo Oye que me recomiendas Pues siempre respondo ¿Qué ocurre cuando una persona Me pregunta Le puedo responder perfectamente Me pregunta otra Lo mismo Le puedo responder Cuando ya vemos como 5 o 6 personas En el mismo directo Y tengo que decir siempre lo mismo Es como Vale por lo bueno O sea por lo que bueno Al final hago este tipo de guía Justamente para eso Vale para evitar tener que repetir Una y otra vez todas estas cosas Vale Gente igual es un poco tal Pero oye Si vosotros tenéis otro personaje Como ya he comentado Decidme vuestras razones abajo Oye pues mira caramelo Yo empecé con este personaje Porque tal 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 Vale porque por ejemplo Yo empecé Y no coña Yo empecé jugando castle Y jugando dog Lo hacía bien Ni para somo ¿Por qué? Porque los castle Los ponía en sitios malos Y el dog Solo hicieron que iba a romear con él Es decir Jugando fuera de punto Personaje que no está hecho para eso Vale pero bueno Como nunca tuve Nadie que me enseñara Tuve que ser yo mismo Con el tiempo El que al final Tuve que aprender A base de malas Y a base de muchos errores Pero bueno En eso se basan los videojuegos La vida y todo ¿No? Haces algo Haces un error Lo corriges E intentas mejorar Pues aquí Más de lo mismo Gente espero que de aquí a un tiempo Cuando una persona Que haya empezado justamente Haya visto este video Haya dicho Caramelo pues mira empecé Gracias a ti Con este personaje Ahora tengo que decir Que tal Lo que me gustó mucho Que mira no me gustó absolutamente nada Porque también depende De los roles que tu quieras jugar Porque por ejemplo Una persona a la que le guste Que también es eso He intentado coger los personajes Con respecto a Para todos los roles ¿Vale? Porque los roles son Digamos a lo que está asignado O para lo que está diseñado Ese personaje Porque no todos los personajes Valen para lo mismo Hay un personaje que por ejemplo Puede servir para estar Fuera de punto Esperando a que vengan los enemigos Para matarlos Y otros que están hechos Para estar literalmente Dentro de punto Aguantando Y no los que te sirven Para estar dentro Te van a servir para estar fuera ¿Entendés a lo que me refiero? ¿Verdad? Hice un video sobre ello Hace algún tiempo Seguramente lo rehaga Si veo que es necesario Que entiendo que sí Y nada gente Lo he dicho Si queréis que haga algún tipo De guía Algún tipo de video Sobre algo en específico Ya sabéis Apoyen ¿Vale? Apoyen Obviamente Digáme en los comentarios Hay que vencer al algoritmo De YouTube ¿Por qué? Porque va a ser sencillo Si no hay likes Si no hay comentarios Si no hay esos Si bueno Si no se comparte como tal El video Ya sea por cualquier cosa Por WhatsApp Por YouTube Cualquier otro lado Facebook Instagram Tal y cual Pues el algoritmo Nos fastidia Así que no queremos eso ¿Verdad gente? Ya sabéis Adiós Nos vemos en el siguiente video Gracias Y aprecio likes Ya sabéis Like arriba ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo